Este bonito saludo para Ezequiel Pascual, del Valle de Bravo de México, esta bonita canción va de acá para usted, como no, de parte de Juan Cortés y mi amigo que acaba de decir, Carmen Banda, esta bonita canción va para usted de parte de él, acaba de llegar conmigo y lo acaba de conocer, vamos a cantarle esta canción. Cuando yo muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro las botellas Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Yo al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando a ti vuelvo En mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo entrar Cuando a ti vuelvo En mis locos pensamientos En mis locos pensamientos ¡Eso! ¡Eso!